Hola a todos, en este día lunes, después de las elecciones de ayer domingo, nosotros seguimos en lo nuestro, seguimos hablando del fútbol que tanto nos apasiona, pero que también nos decepciona, ¿en qué sentido? Y me voy a referir, y perdón que ya esto parezca un disco rayado, pero hay que seguirlo sacando a la luz, para que las cosas, Dios mediante, se cambien pronto en nuestro bello fútbol, ya que Ayla y Firpo siguen sin solventar sus situaciones con los cuerpos técnicos, que ya no están más al frente del equipo, y lo más triste con los jugadores, en el caso de Ayla ya es un mes de retraso, y en el caso de Firpo, que es el peor de todos, es que estos muchachos no han podido cobrar ni la pretemporada, mucho menos lo que va del torneo, ojo que ya llegamos a la mitad del torneo, y Firpo no ha podido cobrar un salario completo. Es lamentable, es triste, porque estos jóvenes tienen familia, tienen compromisos, tienen responsabilidad, como todos, y se ven limitados en muchas áreas de su vida, incluso para poder trasladarse de la capital hasta Usulután, y poder realizar sus entrenamientos. Esto nos deja una enseñanza, la cual yo creo que todavía no aprendemos la lección, y es el hecho de que tenemos que reestructurar, no basta con llegar a alguien con poder adquisitivo, y querer hacer las cosas empíricamente, creyendo que va a solucionar el fútbol, o que va a hacer caminar una institución como Firpo, por ejemplo, no se puede, tiene que existir planificación, visión de lo que se quiere, y existir en esa planificación plan A, B y hasta C. No entiendo cómo siendo empresarios exitosos no incluyen en esa planificación, si es que la hay, estos factores de riesgo, de pérdida incluso, en una planificación empresarial, tiene que existir todo esto. No es posible, no se vale jugar con la comida de la familia de estos muchachos, que se la pasan realmente mal, en esta situación difícil que está viviendo tanto Águila y Luis Ángel Firpo. Ha de existir por ahí otro equipo en situaciones también difíciles, pero lo de Firpo es increíble. Esperemos que se pueda solucionar esto pronto, y que la primera división también pueda hacer valer las reglas, ponerlas en práctica, no solo que estén plasmadas en un papel. No puede existir esta insolvencia con estos jugadores. Y el llamado también es para los futbolistas. Ya no hay más, ya se tocó fondo, ya no se puede más abajo. Tienen que unirse, tienen que hacer un grupo fuerte, un gremio fuerte, para exigir y que se hagan valer sus derechos. Así como tienen obligaciones, también tienen derechos. Futbolistas, por favor, únanse. Saquen esto adelante, den ese paso de confianza. Hay mucha gente que estamos dispuestos a apoyarles. No se den por vencidos. Saquemos verdaderamente este futbol adelante y demostrémosles a los dirigentes que las cosas se pueden hacer bien. Amigos dirigentes, no es nada personal en contra de ustedes, sobre todo con los que están haciendo las cosas mal. Pero así no se soluciona. Así no se saca adelante un futbol tan maltratado como el nuestro. Esta fue la opinión del Halcón. Espero tus comentarios y estamos a la orden. Bendiciones.